Si se dieron, me da mucha pena poder decirlos, pero si sucedió, acoso laboral, acoso de tipo sexual también, por medio no pude decir nada, pero si es importante que lo pueda expresar porque no se vale que a estas fechas nos caemos mucho atrás, o sea no puede seguir, no podemos seguir callándonos porque no podían hablar antes, pero si existió acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, disceso de trabajo, todo tipo de situaciones. ¿Ejercido por quién y durante cuánto tiempo? Todo fue por el señor Gilberto Navastida y todo fue desde que él empezó a tomar el cargo. Estaba hablando que fue a partir de junio, cuando él entró empezó muchísimo a jalar a la gente, a los compañeros, diciéndoles que iba a haber cambios, que iban a existir algún tipo de capacitaciones, que iban a existir situaciones de ese tipo. El señor siempre se veía con muchísima educación, incluso casi no se notaba con nosotros, ni siquiera nos daba la mano. Pero cuando sucedieron este tipo de situaciones, empezaba con sus abrazos. Obviamente nadie puede decir nada sobre un abrazo, abrazos que ni siquiera podemos imaginar que tienen otro tipo de... Uno no puede imaginar este tipo de situaciones, si menos en frente del público, en frente de compañeros. Nadie lo puede tomar a mano. Sin embargo, situaciones de esas pasaron muchas veces. ¿Por qué me corrió? Posiblemente porque igual no sería nada. Es por eso que solicita el apoyo. Entonces, así... ¿Hubo una propuesta directa hacia ti? Como tal, no, pero si no, si no, si no.